este día le vamos le vamos a mostrar la corta de el frijol de seda en matón ya casi termina pero ya cortó bastante y aquí van de los de seda o solo de seda o van revueltos estoy grabando para youtube diga buenos días veo que hay bastantes flores a este día y aquí ya se terminó la cosecha de frijoles y ahí debería de dejar los palitos para poner frijoles de rienda verdad quiero quiero comprar para para hacer arrancar esto porque como no ha llovido y arrancar esto para que surgieran el melón y el ayoche y la sandía porque hay una muestra de sandía también por eso lo estaba y yo estaba pensando sembrar y aquí está la sandía qué bonita ya creció y un día andaba viendo en walmart que habían frijoles de rienda frijoles de rienda que serían ricos es cierto no hay lluvia tenemos mucho tiempo de estar regando no me parece mucho pero si lloviera no se da mucho tiempo para cosechar el frijol de rienda eso no se tomó mucho tiempo pero se acuerda que aquella vez que pusimos a la orilla en la casa dieron muchos frijoles no, ese es frijol pero esta vez sembramos debido a... miren como está ajá, así eran los que comprábamos allá por san martín yo no sé a qué tiempo sacan los frijoles allá no, ellos todo el tiempo pero se acuerda que a veces siempre que uno entra a salvador viniendo por la panamericana siempre están allí vendiendo es muy... este frijol es muy rico otra vez... otra vez... otra vez... este... cortamos un poquito para... este... mire ve cuánto pero... pero si hay una razón para hacer una... para hacer una... cocidito cocidos nomás con... cebolla y ajo y tal pimienta son muy buenos unos vamos a arrancar unos unos cuantos unos cuantos para la... para la cocida nada más ay le... este día sí les va a mostrar cómo quedó verdad la... la cocina vamos a aprovechar vamos a aprovechar cómo quedó tal vez no hay cien por ciento porque cuando no... eh... y ya... este... ahí salen las ideas para ponerlas mire cuánto frijoles sí y eso los hacían rollitos por ejemplo uno así valía como cinco dólares ahí ya... mire cómo está ajá... mire qué bonita vamos a ponerlos acá y vamos a mostrarles lo que... lo que estaba haciendo ay... quíteme esa bolsa de ahí muy... muy... al personal... oye que aquí la bolsa es para cuando lo está preparando ah mire... ah mire... mire la mesita... la mesita de pintura real no... ajá... si pueden ver cómo... si pueden ver cómo... cómo quedó... la canaza de las papas o de la cebolla el ajo mire cómo... mire cómo... es una mesa de preparación mire... cuando cocinemos... todavía no la he lijado todavía no ha terminado de lijarla y aquí... tenemos el labrelata ajá... y eventualmente... eventualmente voy a poner el molino de mano acá... tablas de preparación... espacios para preparar... incluso para poner este... silla acá... para desayunar... y el molino para cuando hagamos tamales de elote... tamales de elote... ajá... y mire la pintura de la ale... cómo quedó... ah... aquí está otro... mire cómo... la fondita fuentes... dice... ah no... la fondita familiar... fíjese acá... mire cómo es lo que hizo... aquí... 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 donde dice... cocina fuentes... la cocina fuentes... ah... pero no... no se ve por los... por los... por los rayos del sol... ajá... pero miren cómo está... es algo... algo muy... bonito... siempre que... novedoso... que quiere que le haga uno de estos... y sí... sí... teniendo el... teniendo el tiempo... el lugar... el espacio... para inventársela... seré encantado de hacérsela... ahí nomás hablaríamos de precios... estaría de hotel y todo... ajá... pero... sí es muy... y camarógrafo también... gastos de camarógrafo... ajá... sí es bastante creativo... aquí da gusto cocinar... y desayunar acá... almorzar... de nada... de todo... es muy bonito... voy a terminar... de... de traer los fijoles... para... de lejos se ve así... yo creo que... las flores de... y ayote no las va a cortar ahora... no... no... este día no... se le ha caído muchos fijoles... dejarlos enredando ahí... ay... ya lo voy a ir a recoger... ay... que bastante... la corta... del día... los mazos se dan allá... como así... ajá... sí así... con un mazo de esos... le sale a uno para... sí... muchos... miren cómo está... y aquí se pueden dejar secando... no... ahorita ya voy a hacer varios... miren cómo están... ajá... ya voy a empezar a sacar... esa es la... parte de la cosecha... y porque dejó de llover... pero... si lloviera ahorita... porque ya... el agua de la... de la llave... ya no las mantiene... como que el cloro... que trae el agua... como que las quema de arriba... si le echa agua arriba... y... si llueve... va a haber ayote... si Dios permite... y las abejas... ponen de su parte también... porque... pero hay una técnica... de echarle miel... ¿verdad? sí... pero todavía no quiero hacerlo... porque al llover sí... porque si no... al contrario... el azúcar... que le... diluíamos... allí va... este... va a secar las más... ah... o puede llamar... hormigas... si... llama hormigas... y entonces va a ser peor... mejor hasta que llueva... pero en ciertos lugares... no es en la mata... en sí... sino que... en medio de las... del... del... del tiempo... pues... comenten sobre la idea... de esta... de su creatividad... qué les parece... miren cómo está... y aquí tenemos... un... cuchillo... y ya para picar... jajaja... jajaja... si pueden ver aquí... no más falta poner... sí... está bonita... tablas de preparar... el espacio suficiente... y nomás me... y lista ya para los desayunos... que va a ordenar... este... y aquí le hacemos... este... tenemos... huevos estrellados... huevos a... huevos... y fíjese que no me fijé... y usted ande la camisa... de su trabajo... jajaja... jajaja... este... espero que les haya gustado... y que les... que comenten... y es un poquito... un momento... eh... especialmente de la mañana... de levantarse... esa... esa gana... de ir a ver el... el cultivo... a ver cómo amaneció... yo creo que todos... los hombres de campo... la gente de campo... tienen el mismo... la misma costumbre... que el... el... el hecho de madrugar... es de... ver cómo está el siembro... cómo amaneció... cómo amanecieron las flores... y este... eh... vamos a ver cómo están los tomates... ah... los tomates... porque también... este... ah... este es la nueva adquisición... jajaja... la rosa... la rosa blanca... el chile... el chile chilpepe... el chile piquín... este... este es el... el... este es el... epazote... epazote... aquí está el tomate... esto ya... ya deberían de estar cosechando... pero les eché abono... y se secaron... y los resembré... y ya van floreando... ve... este es tomatillo... tomate... tomate de gajo... este también... miren... el chile chilpepe... este no... este es un tomate... amarillo... que es bien grande... es el chile chilpepe... ya va a tener... el chile chilpepe... este es de un tomate... amarillo... grande... jugoso... para ensaladas... para hacer diferentes platos... este es el cilantro... que ya tiene la semilla... ya ahorita... ya vamos a resembrar... a cortar la semilla... para sembrarla... o para... aguardarla... para el otro año... aunque... el cilantro... está dando todo... en tiempo de frío también... no importa... ese no se seca... ese y el romero... y el orégano... no se seca... y este también... es un tomate amarillo... miren cómo está esto... qué bonito... en la feria... en la feria... si... el sabor que tienen... cuando usted muerde... el dulce... y que han hecho... como unos memes... que dice que... es la forma del coronavirus... mire este... aquí vienen haciendo... el... 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 el masivo de chile... este también es... tomate amarillo... mire estos tres... este... ya es... tomatillo... y mire... como... como el hecho de... se puede ver... los espacios... reducidos... aquí también tenemos... tomate... tomatillo de... 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 de gajo... si... el... ese está bien bonito... y este... bueno... por allá también tenemos enfrente... pero vamos a ir a ver... los otros... que están allá... al otro lado... aprovechamos... todos los espacios... aprovechando el vídeo también... para compartirlo... un poquito... a pesar de que no haya llovido... este... aprovechando... el momento... y poderles compartir... este... esta rosa me gusta... porque... es como... blanquita... pero rosadita... si... esta bonita... mire... este... romero... el romero... el romero... aparte de que le sirve... para cocinar... para té... para shampoo... para lo que sea... mire... la sábila... la sábila... estaba chiquita... y nunca la subimos... ah... esta la otra... mire... esta esta bien bonita... esta esta bien bonita... mire... esta sábila es buena... yo así nomás corto la... cualquier día voy a hacer un vídeo... en la mañana... precisamente... antes de desayunar... para tomar agua... este... corto la... la penca de sábila... y me como un pedazo... y no es amarga... no es amarga... aquí hay... mire... este... naranja... maravilla... este... aquí hay... hierba mora... hola... hierba mora... hierba mora... tomate... de aquí... de aquí es que arranco... a veces trasplanto los... los tomates... y esta hierba... esta mora... hierba mora... le dicen en... en agua... ajá... nosotros le decimos... mora... este... mire... este... la semilla... la estamos dejando para la semilla... ajá... aquí está la semilla de rábano... ah... el rábano... la semilla... ya está lista... aquí está la... 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 la menta de chocolate... cilantro... cebollas... cebollines... aquí está floreando también... para la semilla... aquí hay más... sábila... ajá... la sábila... y está bonita... mire... los hijitos... los hijitos como van... mire... ya de aquí... ya de aquí... ya de aquí... este... él no tiene hijitos... mire... aquí está el... el tomate... el tomate... este se está amarillando... sí... o que le está haciendo daño a esta plantita... voy a cortarle esto... para... para el sol... dejarle espacio... aunque este ya tiene tomate... ah... aquí está... ajá... yo ayer le vi... estos son redondos... y aquellos son largos... ajá... mire qué bonitos... este está secando... le voy a ponerle más atención... este también es tomatillo... es tomate... y mire... esta es la plantita que rescató Rodrigo... sí... ahí está... ahí la puse... porque ya saben... en la maceta... mire... tomate... ajá... tomate... aquí está el rábanos... los rábanos... y para aquellos que... que a veces ponen excusas... que yo no siembro... porque no tengo espacio... aquí están los espacios... que uno puede crear... chile, chipepe... ni más rábanos... ayer me comí tres rábanos... picantísimos... con razón veo que se van... ajá... se van perdiendo... las hojas de estas... del rábano... para hacer este... tortitas... con carne... son ricas... sí... antes me comí tres... ayer tres... es que están picantes... y bien ricos... mire... el orégano... y el tomate... y el tomate... y agafó otro invento... también... que hice tampoco... y esa es la casita... casi siempre proyectos... así casi nunca los muestro... yo creo que lo único... que les estaba compartiendo... un poco en la cocina... porque... pero sería bueno cerrarla... porque se puede meter... una culebra o algo... y me inventé todo... en eso me inventé todo... este... si pueden ver... la casa no es grande... pero está todo... bien trazado... ya tenemos... más tiempo... es... poquito tiempo... ya... vamos a cerrar entonces... fíjense cómo está... es muy bonito... está bonito... quisimos compartirles... un poquito... de la mañana... en el jardín... espero que les haya gustado... que comenten... y que ha amanecido bien... fresco... a pesar de que no ha llovido... este... calor... calor... desesperante... no ha llovido... pero... fue una... manera de quererles compartir algo... y... aquí vamos a... sacar los frijoles... más ratitos... y... comenten... si quieren que les compartamos el video... comenten... compartan... y... que comenten... que... que... que compartan el video... que se suscriban... si no lo han hecho... que levanten la campanita... que... activen la campanita... aprovechando también... que... darle las gracias... verdad... por... por pertenecer al grupo... de Cocinando con Efraín Fuentes... a veces... yo... casi siempre se me olvida... tal vez... porque... andamos haciendo las cosas... bastante rápido... pero si... dentro de nosotros... sabemos perfectamente... que... les agradecemos... en cada momento... esos comentarios tan bonitos... que tienen... a cada uno de ustedes... a cada uno de ellos... a cada uno de ellos... que compartan... el canal... si... esos ellos son los que... los mantienen... y los motivan... para poder seguir... este... compartiéndoles videos... yo espero que les guste... que... que lo compartan... y hasta el próximo video... que les bendiga... hasta el próximo... vamos a editar ya...